Hola, ¿os parece que empezamos con el, bueno, que se pase muy breve, el cierre de la escuela? Bueno, aquí, ya me conocéis que me he presentado antes en el inauguración, que soy triste con todas las dos compañeras del proceso de rector en el IDN, que ya se presentarán, y somos más, que también están aquí sentados, pero por no hacerlo tan largo, pues te lo hemos subido solo tres. Bueno, ¿me acerco más? ¿Sí? Nada, simplemente hacer como un breve repaso todo lo que ha pasado en este día y medio, ¿no? No han llegado a ser ni dos días largos de formación, creo que hemos hablado de un montón de temas, han salido muchas cuestiones, nuevas preguntas, empezamos en la primera sesión con escenarios energéticos y retos, donde nos sugirieron ya de entrada, si estábamos haciendo una revolución o una transición lenta, ¿no? Hablamos del ritmo, hablamos de cómo la energía, teníamos que entender esa transición energética alineada con la comunicación, con el transporte, con Asunto y con Xavier que nos dieron como ahí como unos tips para empezar fuertes. Hemos tenido también dos sesiones de autoproducción, tanto ayer como hoy, donde pudimos ver también la vanguardia de los modelos de gestión de la autoproducción, ¿no? Y las dificultades o no dificultades que estaban encontrándose, la importancia de los datos, ¿no? Nos quedamos también con este mensaje. Hoy hemos visto experiencias pioneras que ya están proponiendo modelos de autoproducción y hemos visto las trabas, los problemas que se están encontrando, lo cual quiere decir que estamos abriendo camino, ¿no? Nada es fácil si estás abriendo camino. Ha sido genial también conocer eso. Ayer también hablamos de la visión de género y energía, ¿no? Y digamos que iniciamos toda lo que es una gran aventura para empezar a adquirir algunos conocimientos y algunas herramientas para empezar a tener como esa mirada y esas prácticas en todo lo que vamos construyendo. Tuvimos también el Hackathon, en donde ayer, así como el año pasado, se centraron más en pensar cómo generar proyectos. Este año se ha centrado más en pensar cómo generar comunidad para que pueda ser más sostenible. No tanto, no fue un Hackathon tan centrado en proyectos, sino más centrado en la reflexión como generar esa comunidad Hackathon para darle continuidad. Hoy hemos hablado también de pobreza energética. Hemos conocido iniciativas que para nosotras son inspiradoras y de las que hemos aprendido un montón. Hemos visto la necesidad de coordinarnos las distintas organizaciones de la economía social y solitaria, las distintas organizaciones de los movimientos sociales que estamos luchando contra la lacra de la pobreza energética. Hemos visto también que hay necesidad de comunicar mejor todo lo que se está haciendo desde la cooperativa, lo cual recogemos ese guante y nos ponemos en ello. Y esta última sesión de cooperativismo creo que ha sido una sesión genial, también muy bien ubicada en el cierre, porque nos ha dado esa visión que también decíamos, que hablamos de energía, hablamos de visión social, pero somos una cooperativa y nos hemos dado cuenta que tenemos que formarnos también más en todo eso, qué significa. Hemos visto desde la historia, de dónde venimos, con la primera ponente, es importante saber dónde venimos para entender dónde estamos. Hemos conocido las experiencias de cooperativas muy interesantes que nos pueden también alimentar nuevas ideas y hemos visto el reto y recojo la palabra y el arte de la gobernanza de todos los actores que estamos aquí, que todos sabemos que no es nada fácil, por eso es un reto, pero también es un arte porque si lo conseguimos hacer bien es como seguimos avanzando. En fin, un montón de ideas, un montón de nuevas preguntas, seguramente nos vamos con la mochila más cargada de la que vinimos, de dudas, de nuevos debates, pero es estrictamente necesario generar estos espacios de reflexión y de aprendizaje para seguir construyendo lo que no sabemos cómo se construye porque no está escrito, lo estamos escribiendo. Entonces, que nos vayamos con dudas y no nos vayamos con nuevas bombillas en la cabeza es bueno, es genial, es que estamos avanzando. Así que muchas gracias, creo que nos podemos ir muy cansadas, creo que nos podemos ir satisfechas, creo que nos podemos ir agradecidos también y por agradecimientos le doy el paso a mis compañeros para hacer la intervención. Gracias. Hola, a mí me han dejado la parte más agradable, que es la más gracias a todos. Evidentemente hay que dar las gracias a unas personas muy especiales, que es el equipo técnico, que es gente que está siempre por ahí. Y muchos y muchas podemos llegar a pensarnos que es su trabajo, ¿no? Pero es que lo hacen con ilusión, lo hacen con amor, lo hacen con alegría, nos cuidan muchísimo y creo que es un lujazo de equipo que tenemos y tenemos que darles siempre. Las gracias por todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacen por nosotros y nosotras. me piden que subáis, que os quieran hacer una foto, que os quieran hacer una foto, veros, gracias, todas y todos. Soy po herpes, y siempre faltan porque se van, porque están por aquí o por allá. Gracias. 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 Gracias, compañeras. Luego no nos podemos olvidar de todos esos ponentes y esas... ponentes que además este año han sido muchas ponentes que nos nutren con su conocimiento que vienen aquí muchas veces absolutamente desinteresadamente solo por compartir su conocimiento con todas nosotras creo que es algo básico el conocimiento es algo que parece mentira pero venimos aquí, escuchamos una charla luego salimos afuera, rajamos un poco, arreglamos el mundo y con eso lo que estamos haciendo llenando nuestra mochila de nuevas ideas de conocimientos, de ilusiones, de esperanzas cada uno nos ponemos a nuestras casas y compartimos todo eso con nuestras vecinas es decir, es como una infección de las buenas de las que no necesitan vacunas que vamos extendiendo es decir, que es muy importante y creo que tenemos que agradecerles que vengan y compartan con la ilusión que hacen todo su conocimiento con nosotras evidentemente tenemos ese nuevo actor o actriz en la escuela que es las personas que presentan proyectos al germinador social es otra de esas tareas super importantes que creo yo que como cooperativa hacemos seguramente todas estaréis de acuerdo que es mirar de sembrar nuevas semillas en otra manera de hacer en el sector energético pero en la economía también quiero o me gustaría dar las gracias a todas esas personas que se han animado y las que han llegado hasta aquí y las que no que se han animado a participar del germinador social que gracias a ellas es un éxito y que evidentemente se va a continuar replicando y gracias a vosotros por votar y ha jurado por su tarea luego la otra gran parte o el otro gran actor y actriz super imprescindible que es evidentemente todos los socios y socias de Soma Energía los que estáis aquí y los que no porque todas estas cosas son realidad gracias a todas y todos nosotros a todas nuestras aportaciones a las que han participado y que luego no han venido a los que habéis hecho el esfuerzo de estar aquí muchas gracias porque Soma Energía es vosotras vosotras todo esto sin vosotras y vosotras no tiene sentido así que muchísimas gracias por hacer realidad este sueño esta distorsión que hemos introducido en el sistema porque a lo mejor mañana no vamos a hacer un futuro perfecto lo que está claro es que gracias a lo que estamos haciendo va a ser mejor de lo que iba a ser entonces creo que os debéis un fuerte aplauso vosotras y luego por último mis compañeros del consejo rector ya están acostumbrados a que voy un poco en mi rollo me gustaría confesaros una cosa en el consejo rector pues nos organizamos en equipos y unos trabajan aquí y otros trabajan allá porque claro todo es imposible y tal luego siempre nos sentamos, dialogamos, discutimos, llegamos a consensos y decidimos yo este año me he caqueado de la escuela yo no he participado en la comisión que ha organizado la escuela y sinceramente creo que han organizado una escuela maravillosa con unas mesas maravillosas, unos ponentes y unas ponentes maravillosas que sé por experiencia que es un esfuerzo complicado encontrar tantas mujeres que decidan participar y estoy súper contento de ello ya que a mí personalmente me gustaría dar las gracias a mis compañeros del consejo rector por el trabajo que han hecho muchas gracias muchas gracias muchas gracias ah, pues yo creo que su consejo rector me lo piden habrá más compañeros de nuestro consejo rector por aquí, ¿no? que suban que suban que suban que suban coro rector volv Queremos ver la cara piquines Bueno, por si no nos conocéis, aunque nos habéis votado, o no, evidentemente, Antonio, Roger, Nuria, Irene, Victoria, Albert, bueno, yo me llamo Ero, falta Carme, que está por ahí, y falta Javier, que no ha podido venir, por temas familiares. Gracias. 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 Bueno, solo quería dar tres minutos a un compañero de Sevilla, que nos va a contar un poco algo que ya sabéis, que hay rumores, que ya conocéis, pero bueno, que a raíz de que este proyecto de Soma Energía es tan potente en toda España, pues está surgiendo aquí, en Andalucía, otra cooperativa que será hija, hermana, prima de Soma, y a la que Soma le está abriendo todas las puertas, que seremos también otra prima hermana de Energética, y bueno, que es también una ilusión de poder compartir estos aprendizajes y todo este proceso que estamos cambiando la transformación, estamos cambiando el modelo energético, pues también que surja esa semilla aquí en Andalucía, pues bueno, quería darle paso a nuestro compañero Pedro Reginfo, para que nos cuente en dos minutos, porque no hay más, un poco en qué estado está la cooperativa. Hola, sí, ahora, vale. Bien, bueno, pues yo esto se lo debo en parte a Mar y a Paco Fernández, que me hicieron ayer la encerrona bailando, supongo que el baile sirvió para algo, y me hicieron la encerrona esa y dice, explica tú, que tú te explicas muy bien, y de verdad dice Paco, que como tengo el verbo fácil, pues me, eh, Paco. Bueno, pues os digo lo siguiente, yo era escéptico, yo era escéptico, pues yo llevo dos años y pico en la cooperativa de SOM y la verdad es que SOM me lo tomamos a pecho. Soy parte activa en el grupo local de Sevilla y además parte activa en la nueva cooperativa de servicios energéticos de SOMO de Sevilla, ¿no? que es prima hermana a cooperarse en Granada. Y entonces cuando se planteó esto en el grupo local de Sevilla, que fuimos lo que, lo que en principio tomamos este tema en serio de formar una cooperativa al estilo SOMO en Andalucía, pues a mí me chirriaba un poco, ¿no? Yo llevaba poco tiempo en SOMO, y bueno, si todavía no saborea lo que es SOMO, cómo vamos a hacer otra cooperativa andaluza y tal, parecida a lo de SOMO, ¿no? Aparte, me cogió tratando de dinamizar los grupos locales, estábamos entonces por Huelva, intentando de sacar allí un grupo local en Huelva. Nos planteamos también el tema de Córdoba, ahora que he visto aquí a Rafael, y tal, que estaban bastante implicados, y yo era escéptico en eso, ¿no? O sea, era uno de los escépticos. Después, había ciertas cuestiones también de malinterpretación, en concreto, de las comunicaciones que se daban entre el equipo técnico de SOMO, o algunos miembros del equipo técnico de SOMO, y de otras personas que empezaron a negociar esto de la nueva cooperativa andaluza, y entonces eso creó ciertas disfunciones en las cuales, pues, yo era bastante reticente de que ese camino no era así, ¿no? Después, con el paso del tiempo, esto se ha ido dinamizando, se ha ido hablando, ha habido conversaciones, en el grupo local de Sevilla ya, digamos, se aclaró el tema de qué tipo de cooperativa queríamos crear, cuál iba a ser la unión entre la nueva cooperativa andaluza y SOMO, y prácticamente iba a hacer una corresponsabilidad entre SOMO y la nueva cooperativa andaluza. Digamos, se empezaban a animar esas primeras asperezas. Pero llega aquí el tema de que ya del grupo local de Sevilla planteamos, desde un principio, claro, si va a ser una nueva cooperativa andaluza, tienen que entrar los grupos locales de todas las provincias andaluzas, y empezamos a plantearnos ya las primeras reuniones en Antequera de toda Andalucía. Entonces, allí nos empezamos a ver grupos locales de toda Andalucía, de las ocho provincias andaluzas. Y empezamos ya a preñar el proyecto de una nueva cooperativa andaluza. En ese trayecto nos encontramos con otros actores que también estaban planteando hacer una nueva cooperativa andaluza para la gestión de energía. Entre ellos, nos encontramos con CENCER. CENCER era una cooperativa. Era, porque ahora mismo está, como todos sabéis, en stand-by por cuestiones legales. Y, con este tipo, digo, es que es bueno contar estas cosas, ¿no? O sea, CENCER quería, lógicamente, arrimar la agua a sus sardinas y volver a emerger. Yo también era reticente en ese tema y otros compañeros también. No vamos a hacer palanca de un árbol que ya ha caído. Y eso se limó en la última reunión del 29 de septiembre en Antequera. Y, entonces, dejamos muy claro que no tenemos atadura con CENCER ni con nadie. Y que la nueva cooperativa andaluza tiene que analizar desde abajo todos los pormenores de ese nacimiento. Y se dejó muy claro. Será con SOMOS, será sin SOMOS, será con CENCER, será sin CENCER, será como sea. Pero empezamos a preñar la nueva cooperativa andaluza desde abajo. Y ahora empezamos a plantear ya el debate con SOMOS. Porque, claro, yo soy, yo, como perdón, con SOM. Yo soy SOM. Se perdonen, pero yo soy SOM. Y hay 3.000 cooperativistas en Andalucía que son SOM. Y esa identidad no la podemos perder. Y ese aprendizaje no lo podemos perder. Y ese objetivo no se puede perder. Y la funcionalidad tampoco se puede perder. Y en ese debate estamos. Por lo cual se han creado cuatro grupos de trabajo. Entre ellos está el de Relaciones Institucionales, que es el que trataremos con el equipo técnico de SOM Energía. Y la rodadura empieza ahora. El entendimiento empieza ahora. Y sobre el camino nos veremos. Y hasta aquí llego. Gracias. Aplausos.